¿Qué diferencia hay con las otras disciplinas que se conocen de data? Claro, no les voy a dar la respuesta de Wikipedia, mejor lo que a mí me ha tocado vivir, pero el científico de datos o la ciencia de datos es esa buena unión que puede existir entre lo que sabes de estadística, lo que sabes también de minería de datos, limpieza de información y lo que puedes saber también de aprendizaje automático o algunas otras ramas de la inteligencia artificial. Entonces, cuando tú unes eso, tú vas a tener un valor a partir de los datos. ¿Qué significa tener ese valor a partir de los datos? Bueno, que a partir de ese query que tú puedas hacer, de esa limpieza de información que tú tengas, inclusive leyendo un CSV, tú con esa información tienes que poder trabajar y poder obtener esos insights o esos descubrimientos que nosotros les llamamos para que esto que tú tienes, ese descubrimiento que tú tienes a partir de los datos, de las relaciones, de los diferentes históricos, de todo lo que hay en la empresa, tú puedas llegar y decirle al product manager, encontré esto. Vamos a lanzar esto para que generemos dinero a la empresa. Y te puedes equivocar muchísimo. Y ahí vienen las hipótesis. Y por eso es que se le considera una ciencia, una ciencia de datos, porque no es solamente lanzar por lanzar. Es pensar realmente cómo es que voy a poner en práctica ese descubrimiento que tuvimos. Si ese descubrimiento nos va a traer ese valor, ya sea en dinero, en visitas, en ventas, a través de poner a experimentar esa idea. Y para eso se tienen que generar las hipótesis, se tienen que crear lo que se les dice los A-B testing, que es esto contra esto, y ver qué es lo que nos está dando valor. Y a partir de descubrir qué es lo que está dando valor, entonces empecemos a mejorarlo y que nos traiga doble, tres veces de valor. Y cuando empecemos a ver que ese descubrimiento, o el caso contrario es cuando ese descubrimiento no es suficientemente bueno, vamos a descartarlo y busquemos otro tipo de valor en los datos, ¿no? Entonces, ese es el flujo que regularmente me toca trabajar y así es como podría definir la ciencia de datos. Oye, y entonces con un Data Scientist tú llegas y le dices, tengo tal problema, ¿no? Que creo que puedo resolver con datos. Y el Data Scientist busca los medios para resolverlo. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!